Buenos días, primeramente agradecer al equipo de investigación, me siento parte y agradezco todos los días de estar en él, al doctor Ferreira por darnos la posibilidad y a esta casa que no solamente nos invita a hacer investigación sino que hace que esta investigación se vea más allá de las puertas de la universidad, que eso es muy importante, o sea no es investigación que quede en papeles sino que es investigación que piensa en cómo transferir lo que se está haciendo, o sea el conocimiento que se va haciendo en propuestas, que es un gran desafío, un desafío distinto y que compromete de otra forma. En el caso nuestro hemos decidido venir los protagonistas, o sea los que las pensamos, las llevamos adelante pero sobre todo los que las cursaron, hemos traído que les cuenten y hablen sobre ella, gente que durante los dos cortes estuvo presente, o sea la palabra de ellos, justamente para ver el impacto que tuvo y si realmente lo que uno se propuso se logra. Un poco para contarles, esto es un entramado. El gran desafío de esta propuesta fue, entraban investigación con escuela, con herramientas, con medios, las ciencias, con capacitación, lo que implicaba mucho armar una trama con muchas ideas que tenían que estar presentes permanentemente. Vino justamente de los resultados de una investigación que comentamos en la primera jornada donde queríamos saber qué pasaba con estas ideas que tiene la sociedad sobre la ciencia y la tecnología y cómo impactan principalmente en la toma de decisiones, porque evidentemente todo lo que pensamos de algo luego surge a la hora de la toma de decisiones. El tema pasaba que en la investigación que hicimos nos dimos cuenta que la escuela, en todo el sistema educativo, justamente es una de las que ayuda y contribuye a esas imágenes que nos formamos de la ciencia y de la tecnología. Y principalmente somos los docentes los que influimos en cómo se construyen esas imágenes. Y principalmente la idea que tienen los ciudadanos ha sido elaborada a través de los trayectos escolares. Algo hemos influido. Los resultados en ciencias y tecnología, bastante negativos que tienen los estudiantes, posiblemente tengan que ver con lo que hacemos o no hacemos en las escuelas por la ciencia y la tecnología. El impacto esperado. El impacto esperado era justamente a partir de estos resultados pensar propuestas que contribuyeran con la formación permanente de los docentes, en el marco justamente de las transformaciones educativas que se están sucediendo en nuestra provincia, buscando siempre una mejora de la calidad de los aprendizajes. Y sobre todo construir grupos de docentes. Nos dimos cuenta que los docentes trabajamos, lo que todos sabemos, muy aislados. Entonces la idea fue fortalecer el equipo de trabajo docente. Los destinatarios. Los destinatarios, esto también fue un desafío, porque la idea fue pensar gente de ciencias sociales y gente de ciencias naturales, incluidos algunos de tecnología, trabajando juntos. O sea, no unas ciencias por un lado, otras ciencias por el otro, sino pensar equipos de trabajo docente donde hubiera profesores de historia, de geografía, de química y de biología, pensando propuestas para los estudiantes que integraran las ciencias y las tecnologías. Los docentes eran elegidos por el Ministerio de Educación de Córdoba, porque fíjense que otro aporte importante es que es una propuesta compartida entre la Universidad Católica de Córdoba y el Ministerio de Educación. Por lo tanto, el desafío era pensar en equipos institucionales, fortalecer el trabajo colaborativo dentro de las instituciones donde esto apareciera como una sola cosa. Donde si bien se mantiene la especificidad, se busca la articulación. Y además, contribuir con la actualización profesional. Acordemos que las ciencias permanentemente se están actualizando, el vínculo con las tecnologías es fundamental hoy en día, sobre todo en una sociedad donde la tecnología nos invade permanentemente. Y también las formas de enseñar, o sea, estamos hablando de las prácticas, tienen que ser renovadas con otra mirada. Promover estrategias de enseñanza distintas que permitan aprendizajes significativos. Y sobre todo, incidir en la cultura científica ciudadana para la toma de las decisiones. Objetivos, bueno, fueron muchos. Pero principalmente, y por el espacio en el que estamos, tratamos de que los docentes reflexionaran sobre sus propias prácticas y de esa forma pensaran en resignificarlas, revisarlas, con la idea de pensar en mejores aprendizajes para sus estudiantes. La modalidad de cursado es semipresencial. Fíjense que esto fue bastante fuerte. Doscientas horas de reloj con actividades presenciales y no presenciales. Y digo, ¿fue por qué? Porque ya llevamos dos cohortes y ya vamos por la tercera que va a ser este año, ¿no? Características distintivas, como hablamos, docentes de ciencias sociales y naturales, juntos. Centrado en qué? En un trabajo interdisciplinario. Si bien manteniendo las especificidades, pero pensando en conjunto. Compromiso de los equipos directivos. Se trabaja mucho con el director de las escuelas, que es quien colabora que lo que se hace dentro de la diplomatura, luego tenga su transferencia en el aula. Actividades con diversos formatos. Talleres, seminarios, ateneos, salidas de campo. No solamente para contarlos, sino para que la vivencia ayude luego a repensar las prácticas. Equipo de profesores, especialistas multidisciplinares, incorporación de las TIC, temáticas actuales e integradoras. Fíjense que esto fue muy importante. O sea, pensas, por ejemplo, tema de comunicación en ciencias, tema de bioética, tema de transversales, temáticas transversales, que son todas temáticas que se están incorporando dentro de la escuela y que realmente nos desafían a los docentes en estas cuestiones. Propuestas comunes diferenciadas. Hay actividades pensadas para docentes en conjunto de sociales y naturales y hay actividades diferenciadas donde se trabaja la especificidad de las ciencias sociales o la de las ciencias naturales. Reflexión sobre la práctica. Permanentemente lo que se busca en cada trabajo es que haya justamente reflexión. Lo que se está haciendo y qué puedo mejorar. Trabajo individual, pero sobre todo institucional. Se trabaja con secuencias didácticas, portafolios, donde todo esto luego pueda ser llevado a la hora de pensar la práctica. Y por ejemplo, relaciones con otras áreas, actividades vinculadas con ciencia y arte, ciencia y religión, ciencia y lenguaje. Tantas cosas que nos permiten mirar más allá de las ciencias o de la tecnología. Y trabajo con narrativas educativas, que es poco lo que hacemos. O sea, pensar secuencias didácticas, llevarlas a la práctica y luego contarlas para poder de esa forma comunicarlas al resto. Estas son imágenes de gente trabajando durante los dos años que nos parece que dicen mucho más de lo que yo les puedo contar. Sobre todo son muy interesantes los trabajos finales, porque la presentación de trabajos finales es el broche de oro que le pone el recorrido. Y es donde realmente se ve y eso que se pensó puede ser llevado a la escuela. Y donde realmente se va a ver si hay impacto o no. El equipo de trabajo. Un equipo de trabajo multidisciplinario. Un equipo de trabajo de gente del ministerio, gente de la universidad, trabajando juntos. Que es también un desafío. Y sobre todo, es bueno que lo escuches desde quienes lo hicieron. Y quisimos traerles también la palabra de uno de ciencias naturales y uno de ciencias sociales. Escúchenlos a ellos. Bueno, básicamente a nosotros lo que nos habían solicitado a la hora de venir acá es contar la experiencia de la diplomatura. Yo la cursé en la primer corte en el 2014. Y bueno, para mí particularmente fue algo muy diferente, porque uno está acostumbrado a concurrir a lugares con colegas del área. Por ahí puede que sea, yo que estoy más por la parte de la biología, pero compartir con física, química, pero nunca, o por lo menos en mi experiencia, en un curso puntualizado en dos temáticas tan distintas como las sociales y las naturales. Y bueno, la verdad que lo que nos pasó a nosotros como institución fue poder abrir la cabeza y poder plantearnos distintas temáticas desde diferentes lugares, que creo que eso fue lo más enriquecedor para nosotros. Brevemente, lo que nosotros hicimos fue un proyecto tecnocientífico, que intentó ser transversal en todas las temáticas y lo denominamos inconsciencia. Básicamente lo que nosotros pretendimos era integrar a las ciencias dentro de la institución. Esto se desarrolló en el IPM 115, aquí en Córdoba Capital, y básicamente el objetivo nuestro fue organizar una feria de ciencia escolar, porque había surgido una problemática en el colegio, es que todos los años se hacía una feria de ciencia, pero esta feria de ciencia tenía como un fin lucrativo solamente, es decir, los chicos terminaban haciendo cosas para vender. Entonces se había perdido totalmente el hilo de esta, digamos, el objetivo de esta actividad. Entonces a partir de la diplomatura nosotros pudimos empezar a generar algo muy distinto y fue esta feria, donde a partir de lo que nosotros denominamos feria de ciencia, surgió lo que después denominamos un congreso institucional. Básicamente, lo cuento brevemente, por qué congreso institucional, lo que nosotros queríamos hacer, y como bien se decía, fue algo que se remarcó mucho en la diplomatura, fue el hecho de este trabajo solitario del docente. Entonces a partir de poder articular con diferentes docentes empezamos a, y algo que se nos recalcó mucho fue la utilización del portafolio. Entonces a partir de estos dos temas empezamos a generar ideas registrándolas y de esta manera poder, una vez que las registramos, poder llevarlas a la práctica y enseñarlas y trabajar en conjunto en cada una de las temáticas que nosotros habíamos seleccionado con los alumnos y entre los distintos profesores. Ahora sigue Claudia. Hola, buen día. Lo ubico en contexto. Soy de una escuela, trabajo en una escuela en la periferia de la ciudad de Córdoba y las problemáticas que se nos presentaban en la escuela era la carencia de, por ejemplo, los alumnos acceder al agua caliente. ¿Por qué? No tenemos gas natural en la escuela ni en las inmediaciones y adquirir la garrafa para califaccionar o para acceder a este beneficio se complica en los chicos. Partiendo de ahí, nosotros ideamos durante toda la trayectoria, durante la diplomatura, trabajando las profes de biología y en mi caso, que soy profe de geografía, trabajamos en esto del calefón solar. Un calefón solar en la institución con una proyección después de que lleguen a las familias. Si bien nos parecía un poco complicado para hacer, fue totalmente lo opuesto a lo que recibimos de parte de los alumnos y de la institución. Este año empezamos con el proyecto a principio de año, estamos en la primera etapa, abarca alumnos de primer año a tercero y estamos en la concientización primero del medio natural de recopilación del material. Se hace con botellas descartables. Como estamos hablando de una escuela cooperativa, la cooperativa se hace cargo, por ejemplo, de los insumos que son los caños de PVC para el agua y esto se va a implementar dentro de lo que es el patio de la escuela para que los chicos puedan en estas épocas de frío lavar sus manos con agua caliente o tibia. La idea era de reflexionar, de que ellos aprendieran a reflexionar sobre el aprovechamiento de los recursos naturales, en este caso que son renovables como el sol y poder después transmitirlo a las familias. El tema, y acá nosotros hicimos mucho hincapié, de que poder transmitirlo, que las familias se incorporaran a la escuela y así poder trabajar en equipo, como decíamos nosotros en un principio. Si bien al principio decíamos cómo nosotros hacemos trabajar desde las áreas de la ciencia natural y de la ciencia sociales, en qué coincidimos, nos dimos cuenta que podíamos coincidir dentro de lo que es la currícula en muchos de los aspectos. Entonces, no tan solo trabajamos en la actualidad con la ciencia social y la ciencia natural, sino nos vamos a otras áreas. Por ejemplo, con la lengua, con la matemática, con la informática, que son aspectos que realmente a nosotros nos enriqueció como escuela, porque nosotros participamos de la segunda cohorte cuatro docentes. Cuatro docentes, el de ciencias sociales, el de ciencias naturales, el de tecnología, la profeta de tecnología y de formación prenevida de trabajo. O sea que trabajar en equipo y continuamos, gracias a Dios, los cuatro docentes, trabajando en esto y teniendo otros proyectos por hacer. Queremos resumir con Claudia, más allá de las distintas orientaciones de cada uno, los aportes que nos dio la diplomatura. Uno de los principales que yo algo les comenté fue el hecho de compartir experiencias. Esto generó fomentar acuerdos entre los docentes, después aportar diferentes visiones para una misma temática. Es decir, nosotros en la feria, y esto después lo vamos a desarrollar un poquito más en el taller, en la feria a partir de una problemática, que en ese momento, por ejemplo, fue la temática de Monsanto, cómo se podía abordar tanto de las naturales como de las sociales, que por ahí uno solamente tomaba una de las especialidades. Yo en ese momento era el jefe de área del colegio de naturales y estaba también el jefe de área de sociales, entonces era mucho más fácil para nosotros porque organizamos diferentes reuniones para poder empezar a relacionarnos desde otro punto y a partir de ese lugar empezar a generar visiones diferentes sobre la misma temática para después trabajarlo en la feria. Revalorizo e incentivo el trabajo multidisciplinario y bueno, y genero algo que es muy importante y que es muy difícil para el docente de realizar es el hecho de tomar nota, de documentar las prácticas nuestras porque después lo que nos va a servir como docentes, como jefes de área, como colegas y después como institución, el hecho de que nosotros nunca lo documentamos es algo que se pierde muchas veces y bueno, y ahí esto, una de las cosas que hicimos con la diplomatura y que trabajamos mucho es el de poder documentar y que eso quede registro, quede un registro para que otros docentes después puedan utilizar esas actividades. y para finalizar lo que dije hace un ratito trabajar desde la transversalidad con otras asignaturas como el lengua, matemática, informática hacer en el niño, en el adolescente el pensamiento crítico desde la argumentación que para nosotros es muy valorable hablarnos desde un ámbito, un contexto periférico y lograr la innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que para nosotros fue muy importante. Bien, esto muestra que desde el primer día se trabaja con algo situado, o sea, no se viene acá, se viene por equipo docente y se viene a trabajar con una problemática institucional antes del primer día. La idea era que lo escucharan desde los protagonistas la experiencia para nosotros es cada día más enriquecedora estamos todos muy comprometidos y la idea es invitarlos a que piensen de esta forma y que traten de ver cómo esto se puede llevar a la práctica. Los esperamos en el taller y estamos a disposición de ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!